Aparece el refrigerador, también el helado, semana, semana, cuarta palabra, anótenlo, anótenlo porque lo repito y lo estamos viendo, perfecto, ahí va, ahí va, y ahora sí, esténse atentos muchachos porque hoy en el test vamos a saber si somos posesivos, empezamos con... Si amas algo, déjalo ir, si regresas, te vengas, aguas mi crees, sobre advertencia no hay engaño, te estás cansando, te estás cansando, te estás cansando, te estás cansando, no estás cansando, si no quiero unir, si no tengo unir, si no tengo unir, si no, nunca lo, claro, así va, a ver, a ver, tantita, solo marca el territorio, ¿Como? ¿Como? Alta la panquita Con razón de ese honor que trae un Fernando impregnado ¿Ahora tu? ¿Yo? ¿Ocesivo? ¿Yo? ¿Ya si sabes describir? No, esta como mal escrito No esta mal escrito Aquí va ese, aquí va ese, aquí va ese A ver si necesitan propósito no lo acepta Bueno a ver, número uno Tu pareja te dice que sus amigos Lo invitaron a salir el próximo fin de semana Intentas de una manera sutil Claro esta De persuadirla para que se quede crítico Si o no Si o no O no hay A, B o C Si o no No te gusta mucho salir con los amigos de tu pareja Porque no todos te caen muy bien Si o no A ver, a ver Gingris No seas que da miedo Si o no 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 Es muy difícil eso No mi rojo Contigo no se reto eso Contigo te reto Para que ahora te le presentes Si puedes sobresalir Si o no Si o no Hay algunas cosas de tu pareja Que no te gustan del todo Y eso sabemos que si muchachos Eso sabemos que si ¿Prefieres hacer eso imposible para que las cambie a platicar más con ella o por ella? ¿Cómo? ¿O sea que prefieres así, es así? Ay, como que su familia, ¿eh? O sea, en lugar de platicar, como que rincones. Pero es que si ya lo platicamos y no funciona, pues si no hacemos eso. Toma, o sea, te dio una oportunidad, ¿tú entendiste? Que obliga, papá. Bien, hiper, bien. Ay, Dios. Seis. Cuando comete algún pequeño error en la relación, de esos que quiten, muchachos, o sea de nada, te catalizan, inmediatamente se lo echas en cara, sí o no. Sí. Me gusta la perfección. A veces espero cuatro meses. Si, no, no, yo... Ah, por eso sí. A ver. Siete. Siete. Cuando van a una fiesta y alguien se le queda viendo, le reclamas porque el coquetón, coquetas, sí o no. Porque nadie se le queda viendo, pero tú, ¿tú no le reclamas? Sí. No, cinco, sí. Estoy segura de lo que tengan. ¡Muchachos! A ver, empiecen a contar tus respuestas. Cinco, sí. A ver. ¿Tú? Yo dosis. ¿Tú? Yo dosis. ¿Tú? A ver, para los que... Mira, bien positiva, Tony. A los que tienen de seis, más de seis respuestas afirmativas, ninguno de ustedes, pero tú eres el más cercano, así que ¿qué pasa? Tú. Eres completamente posesivo. ¡No! ¡No! ¡Inseguro! 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 Ella, abuel, debe amarte mucho para soportar estar a tu lado. O más bien es la necesidad de lo estimar, porque en verdad que eres una persona difícil e insoportable, en pocas palabras. ¡Sí! ¡No! ¡Inseguro! Oh, y tú sí. ¡Inseguro! ¡Enfermo! Hay baleta que la dice. ¡Acoco! Ella. ¿Vas a hacer tú, mi querida Iris? ¡Aquí te goló! Qué la vas a hacer de tres a cinco. ¡Quítate, quítate! ¡Quítate! Sabrás demasiado a tu pareja, en verdad has permitido que eso te convierta en alguien posesiva, y don't flagante. Bueno, él o ella lo ve No aguantaría esa situación y le retire el apellido El chamaco ¡Cachamani! ¡No va a pedir que me entienden! El cachamani ¡No! No le retire el apellido El cachamani ¡No! ¡No! Yo sé que estás a peor De lo contrario Te va a dejar en cualquier momento ¡Nooo! 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 ¡Noooo! ¡Nooo! ¡Nooo! O sea, yo No eres nada dominante Ni celoso, ni posesivo Ni nada de nada, papá En el país es argentino Si eres muy grande en ti mismo y en tu pareja Como para saber que si está a tu lado Es porque está en barandal No, eso lo dice No, dice que se te ama realmente Además Tendrás que llegar hasta sentir Con alguien de una situación Nunca te dejaramos Traer la verdad frente a mi enemigo En amor entre ellos, estés sincero Y esperamos que estés duvalero De eso pertenecía a esa categoría No, 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 no.